Hey que tal amigos de Xtreme Voice of the Ocar Como siempre deseándoles que se encuentren Excelente Muchísimas gracias a todos por el apoyo Que dieron en el anterior video Y pues en este video amigos Vamos a hacer Que los subwoofers DC Audio Entren en los orificios Ya que no entraron los subwoofers En este cajón Y pues lo más correcto que se podría hacer Amigos es Realizar el orificio más grande Con la plantilla Pero para eso necesito Una recta con valero Pero necesito que el valero lo tenga en la parte de abajo Y pues Lamentablemente ahorita no tengo Esa fresa y pues no la he conseguido Amigos por lo cual Lo que haré es este Lijar el orificio Donde entra el subwoofer A tal punto de que ya entren bien Ambos subwoofers Y pues bueno amigos sin más que decir Comencemos Bien amigos vamos a ver nuevamente Si ya entran los subwoofers Esperemos que si Y pues ahí quedó amigos Ya ven en otro orificio Y listo también amigos Y pues ahora vamos a conectarlos El calibre 12 100% de cobre Pues nos va a servir perfectamente Voy a utilizar Cable de la marca Skyhiker Audio Os recomiendo Los vamos a conectar en paralelo Son doble bobina de 4 ohms Por lo cual Cada subwoofer Con esta conexión Nos va a quedar A 2 ohms Y por lo tanto Ambos subwoofers Van a bajar a 1 ohm Ya que también van a estar en paralelo Vamos a dejarle y a salir A ver D A Un Gracias por ver el video. Ahí lo tenemos amigos, que pues la verdad ya puestos, pues ya no se ve tan mal el cajón, porque el port de entonación queda aquí atrás y es donde tiene el detalle, este de aquí. Aquí, pues le voy a poner su conector para que tape ese orificio. Y bien amigos, ahora sí, acompáñenme al automóvil, que la verdad ya tengo muchas ganas de ver a estos pequeños subwoofers en acción. Bien amigos, pues ya estamos aquí en el automóvil y pues como pueden ver amigos, ahí ya quedó el cajón. Como pueden ver amigos, a pesar de que los hice para atrás, solo queda un poco de espacio, pero pues vamos a ver que tal suena. Ahorita, pues está con el mismo amplificador que tenía yo anteriormente. Bueno, es similar porque el otro ya lo vendí, acabo de poner este. El Rock Series de 1000W RMS. Por lo cual, pues no los va a llenar al 100 amigos, pero le va a dar batalla, pienso yo. Yo todavía no he escuchado los subwoofers, quiero que los escuchemos por primera vez juntos. Los subwoofers, como sabrán ahorita, pues están nuevos y están muy duros. Regularmente les hacen el break-in. Pero bueno, yo no les hago break-in, lo que hago es este, pues poner música a un volumen relax. Algo que se muevan los subwoofers, pero que también no se forcen, para que así pues se vayan aflojando los subwoofers. Así es amigos, que ahorita pues vamos a poner música, pero algo relax, ¿no? Vamos a ver que tal suena. Bien amigos, pues ya me vine aquí a un lugar más amplio, que no hay casas cercas, para sacar el demo. Ya que pues luego se molestan las personas, los que no son amantes del bass se molestan. Vamos a poner algo de E-Foury y vamos a escuchar a estos pequeñines. La canción se llama Bambú. Vamos a subirle poco a poco, algo relax. Vamos a ver si podemos hacer brincar al caballito. Vamos a ver si puede trotar o se vuelve potro salvaje. Y también amigos, recuerden que pues ahorita no están al máximo de su capacidad, ya que estos subwoofers resisten... Bueno, son de 600 watts RMS cada uno. Y pues el amplificador es de 1000 watts RMS. Yo digo que para que funcionen muy bien estos subwoofers, con un amplificador de 1500 RMS, con esto pues lo llenaría perfecto. Pero vamos a ver que tal se escucha con la potencia que tenemos ahorita. Vamos a subirle. La verdad amigos, la presencia del bajo... Luego, luego se escucha la diferencia a comparación de los subwoofers de 6.5 pulgadas. El bajo de estos subwoofers es, la verdad, muy profundo. Ya que pues son frecuencias más bajas. Recuerden que pues ahorita pues está relax. Pero upsida. Se hace un poco de flex. Vamos a abrirle. La verdad, no sé si alcancen ustedes a apreciar amigos, el tipo de bajo que dan estos pequeñines. Como pueden ver amigos, pues ahí están relax. Vamos a subirle otro poquitito más. Vamos a ver que más pueden hacer. Vamos a subirle. Un poco más. La verdad, no sé si alcancen ustedes a cap. Si, cabalas... Si, cabalas... Si, di also... Si, seas mal 마. Le thinking es que me hace un видео loco. Lle cordón para eso se acercarse y sufrirle. P éñalmente si acercarse y sufrirle. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno amigos, muchísimas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Con más Audio Car ¡Adiós!